Hoy voy a enseñarte todo lo que necesitas para aplicar la inteligencia artificial en tu estrategia de trading sin importar si estás comenzando o si ya tienes experiencia en los mercados. En este vídeo vamos a desglosar los conceptos fundamentales, las herramientas avanzadas y los pasos específicos para crear una estrategia de trading automatizada utilizando la inteligencia artificial exactamente de ChatGPT. Te garantizo que aprenderás desde la base hasta técnicas avanzadas que los profesionales están usando en sus estrategias. En la primera parte hablaremos de conceptos básicos y teoría esencial. Luego, en la segunda parte, te llevaré a una sesión práctica en pantalla para mostrarte cómo aplicar estos conceptos en tiempo real. Además, para quienes quieren dar un paso extra, te traigo una invitación especial para profundizar más con mi curso de trading con ChatGPT, Ania. Te dejo el enlace en pantalla en la descripción por si ya te lo quieres mirar desde ahora. Así que si alguna vez te has preguntado cómo dominar el trading automático, no te puedes perder ni un segundo de este vídeo. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo Los derivados son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Las opiniones y análisis aquí presentados son comentarios generales del mercado con fines informativos y no representan asesoramiento de inversiones y tampoco están destinados a residentes europeos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El trading con inteligencia artificial puede sonar complejo, pero vamos a desglosar y empezar con la base. ¿Por qué usar la IA en el trading? La respuesta es simple. La inteligencia artificial puede procesar enormes cantidades de datos eliminando el factor emocional y analizando patrones de mercado de forma mucho más precisa que cualquier humano. La IA tiene ventajas enormes, pero también es importante entender que esto no significa que sea infalible. Los bots de trading, por ejemplo, no adivinan el futuro ni garantizan ganancias, simplemente siguen algoritmos que tú mismo defines. Por eso, nuestra estrategia debe ser clara y con una gestión de riesgo bien estructurada y conservadora. Existen tres pilares que sustentan una estrategia de trading con IA. El análisis de patrones, la automatización de operaciones y la optimización de decisiones basadas en datos históricos. Estos tres pilares se potencian mutuamente y bien aplicados pueden transformar tu operativa. Análisis de patrones. Pues usamos la IA para identificar patrones complejos en el mercado que muchas veces son invisibles al ojo humano, como pequeñas oscilaciones, rupturas de niveles como soportes y resistencias. Ahora pasamos al segundo, que es la automatización de operaciones. Los bots pueden ejecutar las órdenes por nosotros, siguiendo una lógica predefinida para que no tengamos que estar frente a la pantalla todo el tiempo. Y aquí entra en juego precisamente ChatGPT, que puede ayudarte a programar estrategias basadas en criterios específicos. El tercer factor que te he dicho es la optimización con datos. La inteligencia artificial aprende de datos históricos y puede hacer ajustes constantemente en nuestra estrategia, optimizando parámetros y adaptándose a lo que va sucediendo y a los cambios de dinámica que tiene el mercado. Mira, vamos ya al ordenador para ver todo a la práctica, cómo funciona esto. Bien, ahora vamos a la parte práctica. Te voy a enseñar cómo configurar un bot básico de trading usando ChatGPT. Este bot seguirá una estrategia de medias móviles muy simple. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarte qué le vamos a pedir que haga el indicador. Voy a insertar indicador, moving average, y le pondremos una media rápida de nuevo periodos exponencial y una media lenta, en este caso de 120 periodos, de color amarillo. Entonces, las señales de entrada son el cruce de medias. Por lo tanto, en este momento de aquí hubiéramos entrado a la alza y ahora en este momento a la baja buscando las tendencias. Entonces, ¿por qué medias móviles? Pues porque nos ayuda a captar la tendencia general del mercado y a encontrar buenos puntos de entrada y salida. Vamos a empezar con el código y ahora lo que hacemos es ir a ChatGPT para pedirle que nos haga el bot. Entonces, le decimos un prompt que es actúa como un programador de bots de trading Programa un bot para MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4. Esto es un inicio estandarizado para muchas cosas. ¿Cómo queremos que actúe? Pues no queremos que sea un redactor ni que actúe como un arquitecto para ayudarme con un plano. No, quiero que actúe como un programador de bots de trading. Y que programe un bot para MetaTrader 4 con un lenguaje de programación MQL4. El programa y el lenguaje. ¿Qué le pedimos? Las entradas serán por cruce de dos medias móviles. Una de nueve periodos exponencial al cierre y una lenta de 120 periodos exponencial al cierre. Que haya un stop loss y un take profit en las operaciones para salir de las entradas. Con esto ya tenemos la base. Ahora justamente lo que hará ChatGPT es redactar. Primero nos explica. Aquí tienes el código de MQL4 para un bot de trading basado en el cruce de dos medias móviles. Exponencial de EMA de 9 y 120. Seguramente abrirá posiciones largas cuando la EMA 9 cruce hacia arriba a la EMA lenta y cortas a lo contrario. Cada operación incluirá un stop y un take profit configurables. Aquí ya empieza el lenguaje de lo que es el código de informático. Lógicamente, aunque no sepamos, pues sí que vemos que nos dice que el lotaje por operaciones de 0.1 es editable, es de input. El stop loss es de 50, el take profit de 100, o sea, un ratio 2R con una media rápida de 9 periodos y una lenta de 120. Entonces, el lenguaje se entiende un poco y sobre todo si sabéis inglés sin saber programar. Y aquí además nos explica el código. ¿Qué significa lot size? ¿Qué es tamaño de lote por la operación? Que, pues, varias cosas para si queremos entender mejor el código. ¿Cómo trasladamos este código a la plataforma de trading? Pues mira, vamos a MetaTrader 4. Entiendo que ya tenéis una cuenta y ya la habéis iniciado sesión en dicha cuenta. Entonces se va a herramientas, editor, metacuotes, lenguaje. Una vez aquí pulsamos en nuevo, asesor experto y media móvil y, pues, asimismo para el título. Y ahora borro lo que él me ha lanzado, que sería el inicio del bot. Y pego el que me ha dado, pues, el que me ha dado ChatGPT. Importante, una vez pegado, compilamos. Y vemos aquí si salen errores o warnings. Vemos que no hay ningún error ni warning, por lo tanto el bot ya está operativo. ¿Qué deberíamos hacer ahora para poner el bot en nuestra cuenta demo? A operar. Pulsar en este icono de aquí arriba. A actualizar. Y tiene que ser un bot que dice MM311024. Arrastrándolo al gráfico, ya nos dirá, pues, el lotaje, que como esta cuenta demo es de 10.000, él está bien, el stop, el take profit y las medias. Y aceptamos. Así sería la manera de colocarlo en el gráfico. Vemos que aquí sale una carita sonriente. Por lo tanto, está todo bien. Tenemos el auto trading que funciona. Si queréis ver cómo tiene que estar configurado en asesores expertos dentro de herramientas, tiene que haber permitir trading automático. marcado estas desmarcadas de esta manera que tengo yo configurado. Y que aquí también esté marcado el auto trading. Si lo quito, la carita no estará sonriente. Esto sería la manera de ya ponerlo a operar. Lógicamente, para hacer pruebas que hoy no vamos a profundizar en ellos, sería, pues aquí, irnos al bot MM311024, seleccionar un mercado, una temporalidad, un periodo de tiempo y, pues ahí podríamos hacer incluso optimizaciones, ¿no? Podría ser muy interesante pulsar en optimizar y ver qué sucede si en lugar de este stop y este take profit, pues probamos entre 50 y 300 con saltos de 10 en 10 y el take profit entre 100 y 600 con saltos de 100 en 100 y también de media, en lugar de solo 9, pues que entre 2 periodos y 30 periodos haga las pruebas y que la rápida, o sea, la lenta, empiece en 50 periodos y termine en 300 con saltos de 10 en 10. Eso sería ya una optimización. Estaríamos con 4 grados de libertad, el tope recomendado para no sobreoptimizar son 3, aquí podríamos descartar alguna de estas, pero bueno, esto ahora nos tardaría muchísimas horas en buscar cuál es la manera que más dinero ganamos y sería iniciar la prueba y y tardaría muchísimo. Entonces, no lo vamos a hacer en otro vídeo, ya nos centraremos más en esto. Como puedes ver, es mucho más simple de lo que parece. Que puede parecer técnico, ChatGPC nos simplifica bastante el trabajo de programación y si sigues estos pasos, podrás probar bots que crees tú con tus estrategias en una cuenta demo o en el probador de estrategias para replicar situaciones del mercado y ver qué tal se desempeña. Además, los bots de la plataforma MetaTrader nos permiten pues analizar cómo habría ido en los años posteriores al que estamos y eso es un punto muy interesante. Para cerrar, quiero compartirte tres secretos que harán que tu estrategia de trading sea aún más efectiva con inteligencia artificial. Primero, menos es más. No necesitas 20 indicadores. Con dos o tres que estén bien configurados y ajustados a tu estilo es más que suficiente. Enfócate en aprender bien esos indicadores o ese análisis técnico que hagas y sácale el máximo partido. Usa una gestión de riesgo clara. No importa qué tan bueno sea tu bot, sin gestión de riesgo perderás seguramente a largo plazo todo. Y también establece una pérdida máxima por operación y lógicamente asegúrate de respetarla. Otro secreto es la práctica constante. La inteligencia artificial no reemplaza la experiencia. Aunque tengas un bot que opera automáticamente es importante evaluar su rendimiento y ajustarlo según tus patrones y necesidades. Y mira, si realmente quieres ya profundizar mucho más que lo que hemos podido hacer en este vídeo tengo algo muy especial para ti. El curso Trading con ChatGPT Ania. Este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados proporcionándote estrategias de trading automática programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo no necesitas tener conocimientos previos de trading ni de inteligencia artificial ni tampoco de programación. Así que no esperes más súmate a la revolución del trading con IA y transforma tu manera de hacer trading. Mira, te dejo el link para acceder al curso en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla. No te pierdas esta oportunidad porque realmente es una oportunidad única. Espero que hayas disfrutado y aprendido con este vídeo y si te ha gustado no dudes en dejarme un me gusta comentar el vídeo si tienes cualquier consulta y también si todavía no estás suscrito suscríbete al canal dale a la campanita y visita la Academia de Trading con todas las formaciones CódigoTrading.com Nos vemos en el próximo vídeo.